Bueno, tenemos que recordar al oído, queridos amigos, que en este momento en Colombia no tenemos al presidente, no tenemos a la vicepresidente. La señora del presidente está paseando donde su hija muy querida, la embajadora en Italia, que fue nombrada contra todas las reglas de la carrera diplomática. Allá la está visitando y está visitando al Papa todo por cuenta de los colombianos. Y entonces estamos en manos de Glorínez Ramírez, la ministra del Trabajo, ¿no? Eso es lo que está pasando en Colombia en este momento. La ministra del Trabajo, miembro del Partido Comunista Colombiano, quien es la que tiene funciones presidenciales. El encargo es la... no sé ya cuál vez será, doctor Fernando, pero siempre, desde que lo recuerdo, en el gobierno de Gustavo Petro siempre ha sido la ministra del Trabajo la que tenga funciones presidenciales cuando sale el presidente Petro de viaje por el mundo. Así que nada... Demar, es cosa de revisarlo, pero yo le garantizo que es una exigencia que la persona que se quede en ejercicio de funciones presidenciales sea del mismo partido del presidente de la República. Y hasta donde yo entiendo, el señor Gustavo Petro no es parte del Partido Comunista, por lo menos no se presenta así. Debe pertenecer al mismo partido o movimiento político del presidente, ¿sí, señor? En todo caso. Gloria Inés Ramírez es, de hecho, la presidente de Colombia en este momento. De hecho, entiendo que en el caso del vicepresidente de la República, en muchos casos, suele ocurrir que, como se trata de fórmulas, ¿no? Y de eso últimamente, en los últimos años, se ha tratado de procesos electorales donde hay coaliciones de diferentes partidos, el vicepresidente es de un partido diferente al del presidente y por esa misma razón el presidente no delega al vicepresidente funciones presidenciales, sino a un ministro... No lo puede hacer, no lo puede hacer. Al vicepresidente no le puede delegar funciones presidenciales. El vicepresidente está ahí solamente para el caso de renuncia o de algún motivo que le impida al presidente el ejercicio permanente de sus funciones presidenciales. Pero no para que lo sustituya en sus viajes temporales. Para eso no está la vicepresidencia. Pero, en fin, la señora Francia Márquez está en Nueva York. No sé si sigue en Nueva York o si ya regresó de Nueva York, donde estuvo asistiendo a una reunión de la ONU. Dio declaraciones en una reunión de la ONU. En fin, y Colombia ardiendo por sus cuatro costados. Nos preocupa que a la gente no le preocupe suficientemente lo que está pasando en el sur del país, de mar. Es que en el sur del país las cosas están muy mal y se van a convertir en algo pego. Ya lo que era no una vía alterna, era una trocha que permitía llegar al departamento de Nariño esta completación. La trocha que comunica a Nariño con el resto del país y con el Cauca está en las peores condiciones y, por supuesto, ha ido empeorando y tenía que colapsar en la medida en que no se trata de una carretera que esté en buen estado. Es esa vía alterna que va del Bordo a la Sierra y de la Sierra Rosas, en el departamento del Cauca, y que hacía posible una precaria conexión entre Pasto y Popayán. Ahora mismo la situación es que hay muchos camiones enterrados en el lodo, en el barro, y no ha sido posible retirarlos de allí. Hay maquinaria, hay gente ayudando, ciudadanos empujando, tratando de desbloquear la vía que ya es imposible de transitar, cuando menos para carros muy pequeños. Y, por supuesto, para camiones que lleven carga, porque se hace cada vez más grande el agujero que uno de los puntos, donde hay un agujero que cabe perfectamente medio furgón. La verdad no hay manera de poder transitar la vía, que, debo decir, es muy estrecha. Un furgón ocupa prácticamente los dos carriles que a duras penas tendría esa vía para poder transitar. No se sabe cuál va a ser el impacto económico que eso produce allí. Estamos con el señor, el creador del departamento de Nariño. Las perspectivas son dramáticas. Llegar a Pasto por vía del mar, por buques que lleguen a Tumaco y después la carga venga de Tumaco a Pasto, pues sí, es físicamente posible. Económicamente minoso. También habló el gobernador de una tica que se podía dar por quito. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto vale? ¿Cuál va a ser el encarecimiento de la vida en Pasto? ¿Y quién va a pagar eso? Y en Pasto no, en el departamento todo de Nariño y en el sur del Cauca. En el sur del Cauca, donde están ocurriendo cosas graves. Entonces, por aquí nos dicen que hay lugares del Cauca donde las FARC se pasean, como Pedro, por su casa. Sí, señor. Lo vimos en el municipio de Balboa, en el departamento del Cauca. Es realmente aterrador ver cómo la ciudadanía sale corriendo en momentos en que los guerrilleros de las FARC hace presencia. Está la ciudadanía en el parque del municipio y todos salen despavoridos, corriendo, escogidos de la mano, las familias enteras, mientras los guerrilleros de las FARC hacen presencia fuertemente armados. Esto es control territorial y, mientras tanto, no hay fuerza pública que los defienda. Nada. En manos de las FARC. Los videos están. No hace falta y ya se los vamos a poner en las redes sociales de la Hora de la Harta para que ustedes lo puedan ver. Bueno, además, nuestra periodista hispano-colombiana, tan amiga de esta casa, nos contaba que eso ocurre en varios sitios del departamento del Cauca. Que, por ejemplo, en Argelia. Si en Argelia se pasean como Pedro por su casa y hacen lo que les viene en gana, porque el narcotráfico se tomó el sur del país, se lo tomó entero. Y ahora, con esta parálisis, cómo se van a transportar las tropas, cómo se va a proceder al avituallamiento de las tropas. Problemas supremamente graves, ¿no? Y las FARC se pasean como Pedro por su casa. Usted está mencionando el caso de Balboa. Salud Hernández Mora nos mencionaba el caso de Argelia y de otros lugares del Cauca, donde el ENE y las FARC hacen lo que les viene en gana. Y eso antes del bloqueo de las carreteras. Bloqueo de la carretera que está muy grave, de mal. Si ha sabido algo, porque dicen y dicen y dan declaraciones. Y entonces que una vía alterna de un kilómetro o de dos kilómetros, de dos kilómetros me parece que tiene que ser. Sí, señor. Dicen que se construya en un mes o en dos meses para transportar carga pesada. No se sabe nada del avance. Lo único cierto, doctor Fernando, es que completamos ocho días de la tragedia de Rosas en el departamento del Cauca y no hay ninguna solución. Y lo más grave de todo esto es ver cómo el presidente viaja con prácticamente la mitad de sus ministros en estos momentos hacia Suiza, donde aterrizó hace unas horas para participar en el Foro Económico Mundial. Mientras el país está en una situación de orden público muy compleja, pero además no hay quien atienda o por lo menos de declaraciones y claridad sobre lo que está pasando allí en el departamento del Cauca. Su esposa, por supuesto, en Italia, visitando a su amiga de infancia, su vicepresidente llegando de Nueva York y, bueno, no hay quien responda. Bueno, la ministra del Trabajo que está encargada de funciones presidenciales, pero no le hemos escuchado decir absolutamente nada.